El reporte del tiempo es presentado por Shibao Mid Products. Recuerda, Shibao Mid Products sabe a nosotros. El reporte del tiempo es presentado por Shibao Mid Products. Tenemos buenas noticias ya que las temperaturas estarán en el rango alto de los 60 para algunas zonas de nuestra área, los bajos 70 en otras en la noche, no tan frío como el día de ayer en los 50, así que disfruten por ahora 68 grados para ustedes en el área de Conérico con mínimas de 52, con muy poca probabilidad de precipitaciones, 74 para ustedes en el área de New Jersey con mínimas de 53, 73 para Nueva York con mínimas de 54. Mientras que la humedad relativa se estará sintiendo de 34%, vientos soplando desde el oeste de 12 millas por hora. ¿Qué nos espera para la noche? Nos espera la puesta del sol a las 7 y 31 con una humedad relativa de 40%, vientos que se mantienen desde el oeste de 10 millas por hora con muy poca probabilidad de precipitaciones. Recuerden que la puesta de la luna será a las 9 y 38 am. Seguimos disfrutando de luna creciente y no olviden seguirnos en Instagram, YouTube, Twitter y en todas nuestras plataformas digitales. Les informó Gloria Conroy con el informativo del tiempo de Canal América. El reporte del tiempo fue presentado por Sibao Mid Products. Recuerda, Sibao Mid Products sabe a nosotros.